Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego entre comillas que es Doki Doki Little Club Digo que es nuevo porque han sacado la versión plus, yo no jugué el juego original, nunca lo jugué la verdad Ni siquiera veí demasiados vídeos de este juego Pero han sacado la versión plus y creo que es una buena oportunidad para jugar este juego Vamos a hacer este primer vídeo un poco de prueba, quiero saber que os parece Quiero saber si de verdad queréis que juguemos esto en el canal No sé que esperarme, me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo Siempre me habéis dicho, no es lo que parece, no es lo que parece Porque así a simple vista este no es a lo mejor el estilo de juego al que yo le prestaría atención Pero me habéis dicho que en realidad es un juego que merece la pena Y oye, habrán sacado la versión plus, que tampoco estoy muy seguro de que es lo que incluye Pero es nueva y acaba de salir, así que le damos a nueva partida Además es que está en español, escribe tu nombre Kade Ya digo, esto es una prueba, ya veremos cómo es esta historia ¡Eh! ¿Ahora qué le doy? Ah vale, simplemente puedo darle Veo a una chica pesada que corre hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire Como si no se diera cuenta de lo mucho que llama la atención Es Sayori, mi vecina y buena amiga de la infancia La clase de amiga que no te imaginas haciendo en el presente Pero la relación funciona porque os conocéis desde hace mucho tiempo En días como este íbamos juntos a clase Pero en secundaria se le empezaron a pegar las sábanas cada vez más a menudo y me cansé de esperarla Aunque, si va a perseguirme de esta manera, casi me conviene más salir corriendo Sin embargo, suspiro y me paro delante del cruce para que Sayori pueda alcanzarme Me he vuelto a quedar dormida Pero esta vez te he alcanzado Puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte Ah, le digo yo, Kade Eh, lo dices como si hubiera pensado largarte y dejarme tirada ¡Qué malo eres, Kade! Porque asume que soy un hombre ¿No me han preguntado el sexo? Bueno, si la gente se te queda mirando por actuar de forma tan rara No quiero que piensen que somos pareja ni nada Vale, vale Pero al final me has esperado Creo que eres incapaz de ser malo aunque quieras Lo que tú digas, Sayori Cruzamos la calle y llegamos al instituto Al ir acercándonos, las calles están cada vez más plagadas de estudiantes Que hacen su trayecto diario Por cierto, Kade ¿Has decidido ya el club que vas a unirte? Creo que no, pero sé cuál me uniré, ¿no? Literature Club ¿Un club? Ya te lo he dicho, no me interesa unirme a ningún club Tampoco he intentado enterarme de los que hay Eso no es verdad Me dijiste que estaba... Que este curso te unirías a un club ¿En serio? Es posible que se lo dijera Puede que durante una de las muchas conversaciones en las que le sigo la corriente Sin saber lo que me está contando Sayori se preocupa demasiado por mí Yo me conformo con pasar desapercibido y jugar a videojuegos o ver series en mi tiempo libre Por cierto, ahora estoy viendo Loki ¿La estáis viendo? ¿Qué os parece? A mí me está gustando mucho Yo creo que probablemente sea mi favorita de todas las series de Marvel que están sacando No mi favorita de Disney porque está ahí con Mandalorian La última temporada fue brutal Te estaba diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar Ni adquieras ninguna habilidad antes de ir a la universidad Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Está un poco obsesionada o algo así Bueno, si estuviera obsesionada supongo que se esforzaría más en levantarse para poder ir conmigo Cuando te gusta a alguien buscas cualquier excusa para poder ir con él O no Y sé que eres feliz ahora Pero me da mucha pena pensar que puedas convertirte en un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real ¿Qué tendrá que ver? Puedo no querer hablar contigo ni con los otros pringados del instituto Y luego inventar Paypal y acabar fundando Tesla Confías en mí, ¿no? Y luego por ahí lo más Que no sé si tenía amigos o no, ¿eh? No lo sé Es verdad que hay que socializar Es broma, ¿eh? No hagas que tenga que preocuparme por ti Vale, vale Echaré un vistazo a algunos clubs si así te quedas más tranquila Pero no te prometo nada ¿Me prometes que por lo menos le pondrás un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer ¡Yujú! ¿Por qué dejo que me dé elecciones a una chica tan inconsciente? Más que nada me sorprende verme cediendo a lo que pide Supongo que como se preocupa tanto por mí Quiero tranquilizarla al menos un poco Aunque lo exagere todo dentro de su cabeza Las clases siguen siendo igual, de Anodinas Y cuando quiero darme cuenta ya se han acabado La verdad es que yo pensaba que te moverías un poco No pensaba que fuera a ser todo el rato textos Por cierto, esto nos recuerda a dos juegos que hemos jugado de este estilo El que estabas en un instituto que tienes que ir resolviendo puzles Y al que jugamos hace poco que te perseguía una chica así roido de Yandere Las clases siguen siendo igual de Anodinas Y cuando quiero darme cuenta ya se han acabado Pues qué suerte tienes porque a mí se me hacían eternas Recojo mis cosas y abstraído me quedo mirando a la pared en busca de motivación Los clubes Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubes No me queda otra que probar con el club de anime ¿Hola? Sayori Sayori habrá entrado en el aula mientras estaba ensimismado Miro a mi alrededor y veo que soy el único que queda en la clase Se me ocurrió buscarte al salir de clase Pero te vi ahí sentado y en babia así que decidí entrar Sinceramente a veces eres peor que yo Estoy impresionada No hace falta que me esperes Llegarás tarde a tu propio club Pensé que te vendría bien un poco de ánimo Así que no sé ¿Qué pasa? Bueno, que podrías pasarte por mi club Sayori ¿Sí? Ni en broma pienso ir a tu club Qué cruel Sayori es la vicepresidenta del club de literatura Supongo que acabaremos yendo ahí Nunca me había fijado en que le interesara la literatura De hecho estoy seguro al 99% de que solo se unió Porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo Como fue la primera en interesarse después de la chica que propuso el club Le tocó el título de vicepresidenta Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que a ella Es lo que hay Voy a probar en el club de anime Venga, porfa ¿Por qué te importa tanto? Bueno Es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien Y Natsuki ha hecho cupcakes y todo No hagas promesas que no puedes cumplir No sé si Sayori es de verdad así de cabeza hueca O si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano Profiero un largo suspiro Está bien Me pasaría a comerme un cupcake ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamos! Y ese fue el día que vendí mi alma por un cupcake Tímidamente la sigo por el instituto Y subimos unas escaleras Que dan a una zona que no suelo frecuentar Sayori, llena de energía, abre la puerta ¡Gente! Ha llegado el nuevo miembro Te lo he dicho, no me llames nuevo miembro Echa un vistazo por el aula Bienvenido al club de literatura Encantadas de conocerte Se llama Chica1 Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti ¿En serio has traído a un chico? Bonita forma de cortar el rollo ¡Ah, Kade! ¡Qué sorpresa tan agradable! Bienvenido al club Por cierto, me hace gracia que estamos en el instituto Pero al principio del juego te ponen una alerta Me puedo imaginar por qué Porque la gente, pues es la gente De que todas las personas que aparecen en este juego son mayores de edad Así que supongo que toda esta gente ha repetido muchas veces Me he quedado sin palabras Este club está lleno de chicas guapas ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo Lo siento Natsuki Jam Al parecer la chica borde se llama Natsuki Es la única que no me suena Es la que ha hecho cupcakes, ¿o qué? Es de complexión pequeña Así que parece una estudiante de primero También es la que ha hecho los cupcakes, según Sayori Puedes ignorarla si se pone de malas Sayori me susurra ese consejo al oído Y luego se vuelve hacia las otras chicas Ah, vale Que eso era como algo así en petit comité Bueno, esta es Natsuki Siempre rebosante de energía Y esta es Yuri La más lista del club Yo de pequeño jugué muchísimo a un juego Porque le encantaba a mi padre Que era Red Zaller Era Coman and Conquer, Red Zaller Creo que el 2 o el 3 Creo que el 2 Yuri's Revenge Era la expansión El Yuri de esa expansión no se parecía a esta No digas esas cosas Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación Y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki Bueno, encantada de conoceros a ambas Ah, no, que esto lo decía yo Bueno, nuevamente lo ha dicho con esa voz Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Sí, cierto Me alegro de volver a verte, Kade Mónica sonríe con dulzura Nos conocemos Apenas hemos cruzado unas pocas palabras Pero el año pasado fuimos juntos a clase Inteligente, guapa y atlética Seguro que era la más popular En definitiva Que está fuera de mi alcance Uwu Que me sonríe con tanta sinceridad Se me hace un poco Lo mismo digo, Mónica Espero que la cosa cambie mucho Porque esto es too much para mí Y eso que últimamente hemos abierto el espectro de juegos en el canal Por cierto, tenía pensado subir un juego de terror muy duro Y tengo preparado para hacer como dos vídeos de tres juegos de terror en un mismo vídeo Pero ha salido esto Y ya sabéis cómo funciona YouTube Pero os prometo que dentro de muy poco va a haber mucho terror duro Y además me voy a ir cuatro días de vacaciones en dos semanas Y ahí suelo siempre preparar cosas en adelanto O sea que ahí va a haber terror duro seguro Porque no voy a poder estar pendiente de lo que salga Y que pase algo como esto, por ejemplo Ven a sentarte, Kade Te hemos dejado sitio así Que puedes sentarte a mi lado y junto a Mónica Iré a buscar los cupcakes ¡Eh! Los he hecho yo Así que iré yo a por ellos Perdona, me he emocionado un poco Entonces, ¿qué os parece si preparo un poco de té? Pero esta gente donde tiene cocina Estamos en clase Las chicas han formado una mesa con los pupitres Como Sayori ha dicho Lo han agrandado para que haya un espacio al lado de Mónica Y otro junto a Sayori Natsuki y Yuri van a la esquina del aula Natsuki coge una bandeja envuelta Y Yuri abre el armario Me siento junto a Sayori La situación sigue siendo incómoda Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano Vale, ¿os habéis preparado lo que viene ahora? ¡Tachán! ¡Guau! Natsuki quita el envoltorio de la bandeja Y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos Decorados para que parezcan gatitos ¿No los puedo ver? Los bigotes están dibujados con el glaseado Y las orejas son trocitos pequeños de chocolate ¡Pero qué cookies! No tenía ni idea de que se te diera también la repostería, Natsuki Bueno, ya sabes, los ha podido comprar Venga, pilla uno Sayori es la primera que coge uno y luego Mónica Después voy yo ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena Y ya ha conseguido mancharse la cara de glaseado Le doy la vuelta al cupcake entre los dedos Buscando el mejor ángulo para darle un bocado Natsuki no dice nada No puedo evitar darme cuenta de que me está mirando en mi dirección ¿Está esperando a que pruebe un bocado? Finalmente muerdo el cupcake El glaseado es dulce y sabroso Me pregunto si lo ha hecho ella ¡Está riquísimo! Gracias, Natsuki ¿Por qué me das las gracias, Niki? ¿No he oído esto antes? ¿Los hubiera hecho para ti o algo? Uy, qué idiota ¡Escúpelo así! Creo que técnicamente sí que los has hecho para mí Por mí Sayori dijo Bueno, a lo mejor Pero no para ti en particular Bobo Vale, vale Supongo que le gustamos un poco, ¿o no? O igual, ¿no? No sé Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki Y dejo la conversación Yuri vuelve a la mesa con un juego de té Coloca una taza con cuidado delante de cada uno Y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada Tenemos permiso de los profesores Al fin y al cabo Un buen libro entra mejor con una taza de té calentito ¿No crees? Vale Una cosa es que te dejen guardarlo Pero, ¿dónde lo has calentado? ¿O lo has traído a temperatura infierno desde casa y te ha aguantado? Ah, supongo No dejes que te intimide Yuri solo trata de impresionarte Eso no es Uy, ¿cómo le está quitando protagonismo? Intenta de buen rollo Pero la está La está hundiendo Yuri ofendida aparta la mirada Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo El té y la lectura no me van demasiado Pero procuraré disfrutar de esta taza Me alegro Deja de ser tan grinch, tú también Yuri aliviada esboza una tímida sonrisa Mónica arquea una ceja y me sonríe Entonces, ¿qué te hice interesarte por el club de lectura? Temía que me hicieran esta pregunta Algo me dice que no debo contarle a Mónica que Sayori me trajo prácticamente a rastras ¿No tengo decisiones en este juego? Yo creo que sí, ¿no? Yo pensaba que sí Bueno, todavía no me he unido a ningún club Y parece que Sayori está muy contenta con vosotras Así que, buena mentira No pasa nada, que no te dé vergüenza Teremos sentirte como en casa, ¿vale? Como presidente del club de literatura Es mi deber que todo el mundo se lo pase bien Mónica, me sorprendes ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar cualquiera de los clubes importantes ¿No eras un pez gordo del club de debate del curso pasado? Bueno, ya sabes Si te soy sincera, me repatea el politiqueo que rodea a los clubes importantes Da la impresión de que te la pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y de cómo preparar eventos Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí Si consigo que alguien se interese por la literatura, podría cumplir mi sueño ¿What? Mónica es una gran líder Es una líder Yuri asiente para indicar que también está de acuerdo Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes Debe de ser duro empezar un nuevo club Podría decirse que sí No hay mucha gente dispuesta a esforzarse para empezar algo desde cero Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención como la literatura Debes trabajar duro para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena Por esa razón los eventos escolares como el festival son especialmente importantes Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos ¿Verdad, compis? Sí Nos esforzaremos al máximo Ya te digo Todo el mundo asiente con entusiasmo Tienen personalidades muy distintas Pero todas comparten un mismo objetivo La dominación mundial Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres A lo mejor por eso se han emocionado tanto ante la idea de que se apunte a alguien más Hasta tiene un culmillo que parece rollo algo Pero no sé si voy a estar a la altura de este nivel de entusiasmo por la literatura Dime K, ¿de qué te gusta leer? A mí la literatura fantástica Bueno No sé muy bien qué responder Estos últimos años he leído poquísimo ¿Manga? Murmuro medio en broma para mis adentros Natsuki levanta la cabeza de repente Parece que quiere decir algo pero se queda en silencio No parece que la lectura sea lo tuyo Bueno, eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri ¿Y tú qué, Yuri? A ver Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo Mis novelas favoritas Son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos Esos me interesan El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo Parecía reservada y tímida cuando entré Pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente Aunque, bueno, me gustan muchas cosas También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico Me asombra como un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte Últimamente también leo bastantes novelas de terror Una vez leí un libro de terror, dice Kade Me agorro como un clavo ardiente a cualquier cosa de la que entiendo Ahora mismo es como si Yuri estuviese hablando a la pared ¿En serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri ¿Alguien tan dulce como tú? Supongo que tiene sentido lo que dices Pero, bueno, la gente que se piensa que a los que les gusta el terror van destripando Gente por la calle Pero si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo No puedo abandonarla A menudo el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo Aunque sea por un momento Yo detesto el terror Supongo que de estas cuatro personas solo sacamos un suscriptor ¿Y eso por qué? Bueno, es que la mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo Da igual Es verdad, a ti te gusta escribir sobre cosas cookies, ¿no Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Te dejaste un borrador Estaba mirando, a ver si lo estoy grabando Que este juego yo creo que me voy a dejar la garganta Te dejaste un borrador en la última reunión del club Por lo visto estabas componiendo un poema llamado No lo digas en voz alta Y devuélvemelo Vale, vale Tus cupcakes, tus poemas Todo lo que haces es igual de cookie que tú Sayori se escabulla detrás de Natsuki y le pone las manos en los hombros No soy cookie Ubu En mi vida había dicho Ubu y ya lo he dicho tres veces con esta Natsuki, ¿compones poemas? Eh, sí, de vez en cuando ¿Qué más te da? Me parece increíble ¿Por qué no nos compartes con el grupo algún día? Eh, no Natsuki aparta la mirada No os gustaría Vaya, sí que te falta confianza Entiendo cómo se siente Hace falta algo más que confianza Para compartir esa clase de textos No hay forma más pura de escribir Que hacerlo para uno mismo Debes estar dispuesto Yo gané un concurso Bueno, un concurso Un Un concurso Es que no era concurso Porque competías, ¿no? Había un jurado De relatos cortos Y yo hice un relato rollo Star Wars Cuando era pequeño Y al entregarme el premio Se confundieron en mi apellido Debes estar dispuesto A abrirte a tus lectores Es curioso que en un En un concurso Donde tienes O en una competición Donde tienes que escribir Escriban mal tu Tu apellido Exponer tus debilidades Y mostrar los rincones Más profundos de tu corazón ¿Tú también escribes, Yuri? Podrías compartir una de tus obras Así sentarías precedente Y harías que Natsuki Se sintiese más cómoda Compartiendo las suyas Supongo que a Yuri Le pasa lo mismo Quiero leer los poemas de todas Nos quedamos en silencio un momento Vale Tengo una idea, compis Natsuki y Yuri Miran perplejas a Mónica ¿Qué os parece si volvemos a casa Y nos ponemos a escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos Los compartimos en grupo Así participará todo el mundo Por igual Sí, me encanta Además, ahora tenemos Un nuevo miembro Creo que nos vendrá bien Para crear un Buen ambiente Más acogedor en el club Y estrechar vínculos Este yo creo que no sabe Escribir poemas Ni casualidad ¿Verdad que sí, Cade? Mónica me vuelve a dedicar Una cálida sonrisa No tan rápido Sigue habiendo un problemilla ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto Al tema original De irme al club Decido Decido decir sin tapujos Algo que me ha rondado La cabeza todo el rato Nunca he dicho Que me uniría a este club Sayori me ha convencido Para que viniera Pero no he tomado Ninguna decisión Todavía me gustaría Ver otros clubes Y He perdido el hilo Las cuatro chicas Me miran abatidas Pero Perdona Pensaba que Pero si esta no quería Hace un momento Que yo estuviera aquí Cade Chicas Me siento indefenso Ante estas chicas ¿Cómo voy a tomar Una decisión en frío Cuando me tienen Contra las cuerdas? En fin Si escribir poemas Es el precio Que debo pagar Por pasar cada día Con unos bellezones Como ellas Bueno, no te voy a mentir Todos hemos tomado Decisiones Por las motivaciones Incorrectas Está bien Muy bien De acuerdo Ya lo he decidido Me uniré al club De literatura Las chicas se animan Una tras otra Sí Qué contenta estoy Sayori me envuelve Con sus brazos Y empieza a dar saltitos Oye Menudo susto Me habías pegado Me habría enfado Un montón Si iba a descubrir Que solo has venido Por los cupcakes Pero bueno Esta Escupa El cupcake Entonces Ya es oficial Bienvenido al club De literatura Ya Gracias Supongo Vale Compis Visto lo visto Podemos decir Que hemos acabado La reunión de hoy Con buen pie Recordad la tarea Que tenemos Para esta noche Escribir un poema Para traerlo En la próxima reunión Así podremos Compartirlo En grupo Mónica me mira de nuevo Cade Tengo ganas De ver Como te expresas Sí Este se va a cagar Encima Al final Poder impresionar A la estrella De la clase Con mi mediocre Capacidad para escribir Entre tú y yo No confío mucho en ti Pero vamos a intentarlo Siento que la ansiedad Empieza a comerme por dentro En cambio Las chicas siguen Chalando alegremente Mientras Yuri Y y Natsuki Recogen la comida ¿No me dejan comer Otro cupcake? Oye Kade Ya sé que estamos aquí ¿Volvemos a casa Dando un paseo? Es verdad Sayori y yo Nunca volvemos caminando juntos Porque siempre se queda Después de las clases Para participar en el club Claro Buena idea Bien Y así Salimos del aula del club Y volvemos a casa Durante el recorrido Mi mente va saltando Entre las cuatro chicas Sayori Natsuki Yuri Y por supuesto Mónica Supongo que es su fa A mí yo creo que me gusta más Yuri No sé si seré muy feliz Yendo al club de literatura Todos los días después de clase Quizás surja la oportunidad De intimar con alguna de ellas Pero bueno Que vas a ir a leer Contrabiendo Céntrate Muy bien Seguro que la suerte me sonríe Si intento sacar el máximo partido De la situación Exacto Aprende No seas un inculto Sé un letrado Y todo empieza por escribir El poema esta noche Miedo me da Yo creo que esto puede pasar Uh ¿Podemos interactuar ya por fin? Escoge las palabras Que creas que le alegrarían A tu miembro favorito del club Quizás suceda algo bueno Con la chica A la que más le guste Tu poema Vale A ver A ver Es que A mí me ha gustado Yuri Pero la verdad es que Tengo más páginas Respirar Malvavisco Inestable Papa Tenaz Ratón Aura Si salta No, no es porque esté Con esta, ¿no? Blandito Amigos Estoy eligiendo palabras Que me gustan a mí La verdad Y a ver qué sale Doki doki Es que doki doki No sé ni qué quiere decir Cookie No Bañador Desagravio Torpe Placer Llorar Océano Que me voy pronto a la playa Explosión Matrimonio No Miedo Me gusta Sí Estaba entre miedo y tesoro Ansiedad Vainilla Vainilla me encanta Es mi helado favorito De estos así básicos Vamos con vainilla ¿Sabes? En vez de Vamos a plantearlo esto Como debería hacerlo todo el mundo En vez de intentar Poner lo que crees que le va a gustar A otra persona Pon Lo que a ti te gusta Y así Verás con quién encajas ¿No? Supongo que es lo suyo Que luego todos somos un poco pringados a veces Que hacerse el chulo aquí es muy fácil Familia Fiesta Horror Alucinante Incongruente Suicida No Extraordinario Es que sé que si digo horror me llevo a esta Pero es que voy a decir El océano es extraordinario Luciérnagas Cantar Rosa Rosa Cicatrices Depresión Entropía No sé por qué quiero hablar de la entropía aquí Mejillas Ubu Voy a decir Luciérnagas Eternidad Salto Vacío Filosofía Incapaz Manta Susurro Soleado Yo soy más de frío Eternidad Vitalidad Universo Pelo Beso Cementerio Supurante Secretismo Voluble Es que si pongo intelectual Probablemente va a salir Mónica Es que En este tipo de cosas La que parece que tiene mejor pinta Al final es la más psicópata de todas Y es que yo creo que el juego va a ir por ahí ¿No? Alguna de estas me quiere asesinar La cuestión es ¿Quién? ¿Quién me querría matar? Vamos a reírnos Siempre hay que reírse Eh... Fantasía Gatito ¿No? Que soy... Fantasía o naturaleza Vamos a poner fantasía Ehm... Gatito no que soy alérgico Iba a decir Cama Uh-huh Pregunta Existencia Camisón Análisis Rabia Burbujas ¿Se están... ¿Se levantan en función de lo que pongo? Compras Golosina Sueño Calma Perdón Saltito Kawaii Dolor Amor Patio Es un poco pronto para hablar de amor Vamos a hablar de sueño Supongo que si salta esta es porque le mola Esta respuesta Agonizante No, eso no Brillante Festivo Incontrolable Flor Nervios Terrorífico Tristeza Tentempié Festivo Vacaciones Oye, pero no me sale Mónica Me sale Natsuki Sayori Y Yuri Y Yuri No, no No sale Mónica ¿No? He leído que Eso sí que he leído Creo que esta versión del juego Precisamente una de las cosas que hace es añadir más finales Así que el juego es súper largo Así que bueno, lo que nos salga nos ha salido Vamos a disfrutar de la historia No agobiarse con esas cosas Por cierto Ojo con los spoilers Que como este juego No sé cuánto habrá cambiado de la versión antigua Tengamos un buen playthrough Vale, me callo Vamos a poner color Las cosas Ah, sí Yo creo que salta en función de a quién estoy Convenciendo más La verdad es que Me quedo con Sayori o con Yuri Son las que mejor rollo me dan Esta no sé Que probablemente esta luego en el fondo sea muy buena No sé Eh... Amorcito No Gozo Codicia Vértigo Diversión Desheredado Emoción Cautivo Suerte Jugar Varianza Pegajoso Clímax Clímax Extremo Anime No Pereza Suerte Yo quiero tener suerte en la vida Bullicio Esencia Pluma Juntos Esperanza Dolor Represente Viaje Sonrisa Percepción Esperanza Ubú Abrazo Desprecio Melodía Vergüenza Especial Arcoiris Tragedia Cascada Me gustan las cascadas Hace muchos años Yo tendría 21 22 Creo que tenía 21 Hice un road trip Con el que a raíz de ese viaje se convirtió en uno de mis mejores amigos de la universidad Y otro chico Que también es amigo Pero con el no he mantenido para nada el contacto Y hicimos un road trip por los Pirineos Fue un viaje precioso Llenamos el coche Estaba lleno de comida De tiendas de campaña De bebidas De todo Y nos fuimos recorriendo Subimos hasta Barcelona Bueno no Hasta Salou Perdón A Cataluña Luego fuimos Pasamos por Andorra Y luego fuimos Recorriendo los Pirineos A veces un poco por el lado francés Más por el lado francés Y luego también por el lado español Y íbamos durmiendo en campings Pero la excusa de ese viaje Era buscar cascadas Y en algunas nos bañamos Hubo una Que llegamos No había nadie Estaba con un montón de causal No llevábamos bañador Pero como no había nadie Nos quedábamos en calzoncillos Y nos bañamos Que frío Y el problema es que he perdido Un montón de fotos de ese viaje Pero está súper guay Luego por la noche Nos quedábamos Bebiendo Porque llevábamos alcohol En el maletero del coche Porque estábamos en campings Y es que era precioso Porque Sobre todo cuando estás en cierta zona De los Pirineos Como no tienes ciudades cerca Y además Las montañas Tapan muchísima De la contaminación lumínica Que puede llegar De otras ciudades Y estás alto Se ven las estrellas Que flipas Pues nos quedábamos Por la noche Pues eso Hablando Bebiendo Y una cosa Que hacíamos mucho Era contar historias de terror De hecho Venga esto lo cuento ya Me habéis dicho Que estas cosas Cuando las cuento Os gusta Cuando en Salou Durmimos en un camping Y luego fuimos a Andorra La idea era Ir a Andorra Y de Andorra Ir ya a los pueblos Y a las cascadas Que queríamos visitar Pero como se nos estaba haciendo Un poco tarde Y era mucho conducir Porque en Salou Salimos de fiesta Y nos despertamos más tarde Entonces se nos hizo tarde Entonces dijimos Bueno venga Pues dormimos en el coche En Andorra Y lo que hicimos fue Ir a una zona natural Que tenía un pantano Y era bosque Y dormimos en el coche Pero estuvimos vacilando Con cosas de terror Y nos cagamos encima de miedo Bueno pues yo no salía a mear Porque estaba cagado de miedo Es que no había luz No se veía nada Era el bosque O sea bosque Venga me callo Eh cascada entonces Habéis visto la chapa Que os he dado Para explicaros Que quería elegir cascada De nada Maravilloso Infierno Increíble Rechazado Latido Preciado Espejismo Juegos Vamos a ser sinceros Juegos Ey A esta le gustan los juegos Pues yo creo que He tirado más por Sayori Hola de nuevo Kade Que bien No has oído con el rabo Entre las piernas Que va Yo no hago esas cosas Se me hace un poco raro Pero pienso cumplir mi palabra Bien He vuelto al club de literatura He sido el último en llegar Así que las chicas Ya están pasando el rato Gracias por guardar tu promesa Kade Espero que este compromiso No se te haga muy cuesta arriba Es duro que te obliguen A zambullirte en la literatura Cuando no estás acostumbrado Venga ya No hace falta que te compadezcas de él Sayori me dijo que ni siquiera pensabas unirte a ningún club este año Eh Tranquilita eh ¿Qué pasa? Es que esta no sé qué problema tiene Me da rabia todo Ni el año pasado No sé si piensas venir a hacer el fangano Pero si te petorreas de nosotras Te prometo que te las verás conmigo Natsuki Que guardes tus mangas en el club Que guardas tus mangas en el club No eres quien para ponerte bravucona Ah o sea que esta lee Eh Le gusta el anime Bueno claro Lees mangas Ves anime Eh eh Natsuki no sabe justificarse o replicarle a Mónica El manga también es literatura Derrotada de un plumazo Natsuki se deja caer en su silla No os preocupéis Kade siempre lo da todo cuando se está divirtiendo Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera Como cocinar Ordenar mi cuarto Que buenazo eso es verdad Hago eso Sayori Eso es porque en tu cuarto hay tanto jaleo Que es imposible pensar en otra cosa Y una vez casi le prendiste fuego a tu casa Ah si Jeje Sois muy buenos amigos verdad A lo mejor me pongo un poco celosa Pero bueno relájate Que me conoces de ayer eh Pero ya esta la conozco de hace mucho Tranquilita Porque Kade Al final la más maja va a ser Sayori eh Y yo creo que hemos dado bastantes respuestas para Sayori Eh Nunca hay que confundir los celos Con una muestra de aprecio Pueden serlo Y al principio pueden hacer un poco de ilusión Pero No Porque Kade y tú también podéis haceros buenos amigos Creo que está aquí otra cosa Sayori Como siempre Sayori parece nada Se cuenta de la situación incómoda en la que acaba de ponerme Oh oh Yuri ha traído algo para ti ¿Sabes? Espera Sayori Oye No le revientes la broma Pero bueno Estas son todas un poco ahí eh Se pisan el cuello entre ellas Para mi La verdad es que no No seas tímida No es nada Que es Eh Da igual Sayori le ha dado mucha importancia Pero Es una tontería Ay ¿Qué hago? Ey lo siento Yuri ha hablado sin pensar Supongo que depende de mi solventar la situación Oye No te preocupes Lo primero es que no esperaba nada Así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable Me hará feliz Sea lo que sea ¿Lo dices en serio? Sí No le daré importancia si tú no quieres que la tenga Vale Bueno toma Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro No quería que te sintieses excluido Así que he escogido un libro que podrías disfrutar Es cortito Te tendrá enganchado aunque no estés acostumbrado a leer Y si te apetece podríamos Ya sabes Comentarlo No fastidies Esta chica no podría ser más mona ni queriendo Ha escogido un libro que podría gustarme a pesar de que soy un lector pésimo Gracias Yuri Lo leeré sin falta Coge el libro entusiasmado Uff Bueno tómate el tiempo que quieras para leerlo Tengo ganas de saber tu opinión Ahora que todo el mundo está en su sitio Esperaba que Mónica empezase con las actividades del club Pero no parece que sea el caso Sayori y Mónica están charlando animadamente en un rincón Yuri está concentrado en su libro No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada Diría que estaba esperando esta oportunidad Mientras tanto Es que a lo mejor Yuri Me da miedo a lo mejor Pero si que es verdad que es muy mona Mientras tanto Natsuki rebusca en el armario Jolín Parece que no hay nadie No hay na Parece que hoy nadie quiere que la moleste Me desplomo en el pupitre más cercano ¿Cómo voy a hacer cosas literarias si nadie me ayuda? Chicos saca el libro y lee Supongo que podría leer un rato el libro que me dio Yuri Aunque no se Me siento demasiado cansado para leer Quizás podría aprovechar para echarme una siestecita Cierro los ojos y acabo oyendo la conversación de Sayori con Mónica Aunque es posible que parezcamos una panda de pringadas En comparación con los demás clubes En fin No podemos rendirnos El festival es nuestra gran oportunidad Para demostrar a todo el mundo las virtudes de la literatura El problema es que el propio concepto de un club de literatura Suena a algo denso y muy intelectual Pero no es así en absoluto, ¿sabes? Tan solo necesitamos una forma de demostrárselo a todo el mundo Algo que apele a sus mentes creativas Pero eso no resolvería el problema ¿Qué quieres decir? Aunque se nos ocurra la cosa más divertida del mundo Nadie querrá venir porque seguirá siendo un evento literario Por tanto, lo más importante es descubrir Cómo convencer a la gente de que se pase por aquí Cuando ya estén aquí Podremos dar rienda suelta a nuestras mentes creativas ¿Qué es esto? Sayori se está tomando esto muy en serio Se me hace raro oírla deliberar así Ah, pues no te falta razón ¿En ese caso creéis que podríamos salir al paso con comida? ¿De qué tipo? Bueno, supongo que podríamos... Cupcakes Me gusta como piensas A Natsuki le encontraría hacer eso Tienes razón, Natsuki hace los mejores cupcakes Eso sería maravilloso ¿No lo habíais sugerido por eso? Los cupcakes le hablan directamente a mi estómago creativo Pues no se hable más Iniciemos la operación cupcakes Tengo hambre En fin, aún tenemos que pulir los detalles del evento propiamente dicho Cuando me doy cuenta estoy sonriendo En el fondo, Sayori sigue siendo la misma de siempre Supongo que ahí radica un motivo inesperado por el que la admiro A diferencia de mí, que me cuesta encontrar motivaciones en esta vida Sayori tiene la capacidad de centrarse mucho en una cosa y lograr que cobre vida Supongo que por eso acabo aceptando siempre sus críticas No puedo evitar preguntarme cómo será ver el mundo a través de sus ojos En cuanto abro los ojos me encuentro la cara de Sayori en primer plano Casi me caigo de la silla del susto Lo siento Espera En realidad no lo siento en absoluto La culpa es tuya por quedarte dormido Que esto no es un club de la siesta ¿Hay un club de la siesta en nuestro colegio? Ya has vuelto a acostarte tarde, ¿no? Ahora que estás en un club vas a tener menos tiempo para el anime, ¿sabes? Tienes que irte acostumbrando a ello No lo digas tan alto Mira por encima del hombro para comprobar si Mónica lo ha oído Que Mónica no es la que nos gusta Aunque es cierto Sí, lo sé, lo sé Siempre cuidas un montón de mí, Sayori Jejeje Es lo que mejor se me da Eso es un problema ¿Y qué hay de ti? Cuidar mejor de mí De lo que cuidas de ti misma Cuidas mejor de mí de lo que cuidas de ti misma Te sigues quedando dormida todas las mañanas, ¿no? No todas las mañanas No me pareces muy convincente En la última semana, ¿cuántos días te has levantado a la hora? Eso Es un secreto, lo sabía Venga Concédeme al menos el beneficio de la duda A lo mejor a él no le venía mal dormirse un poco más No soy capaz Sayori Lo tiene escrito en la cara la verdad ¿Eh? Sayori empieza a mirarse por todas partes ¿Cómo que lo tengo escrito? ¿Dónde? Es evidente que esta mañana te has levantado con prisas Fíjate que aún tienes el mechón de pelo sin peinar Ah Estiro la mano para intentar alisar el pelo así ayer con los dedos Uf, va a hacer falta un peine para arreglar esto Eso es porque tengo un pelo muy difícil de tomar No cuela Además, el pelo no es lo único Vamos a cambiar el nombre, ¿eh? No me representa No le ha echado un novio porque no le sale de ahí abajo Vamos a ver Eh, ahí te has pasado mogollón Lo siento, pero ya me lo agradecerás luego Empiezo a botonar la chaqueta desde abajo Te aseguro que cambiarás de idea en cuanto veas como mejoras Uh, jejeje Qué divertido ¿Es divertido esto? Algo hago mal yo al abrocharme los botones porque no me divierto tanto Bueno Estaba pensando en lo raro que se me hace tener un amigo que haga esta clase de cosas Uh, no digas eso Vas a conseguir que se me haga muy raro todo, soy idiota Pero bueno, no pasa nada Me alegro mucho de que estemos así ¿A ti no? Eh, eh, supongo Eh, ten cuidado Que me vas a arrancar el botón ¿Por qué cuesta tanto cerrar este? Intento con bastante dificultad cerrar el botón cerca de su pecho ¿Pero este chisme encaja o qué? Encaja de maravilla cuando lo compré Es como que le han crecido... La parte superior del torso Eh, pues si en el pasado pudiste abotonarlo tendrás que haberte dado cuenta antes de que ya no te sirve ¿Por qué sonríes? Porque eso significa que me han vuelto a crecer los senos No digas eso tan alto Jejejeje En fin Ahora esta es mucho mejor, así que... ¿Por qué se me hace tan raro ver a Sayori con la chaqueta botonada? Uf, como aprieta Este juego... Este juego Yo espero que todo se vuelva muy turbio Pero no turbio en ese sentido No merece la pena para nada Sayori se vuelve a desabrochar la chaqueta con rapidez Ah, vale, bueno, que lo decía rollo que la aprieta de verdad No seáis malpensados Esto ya es otra cosa Sayori extiende los brazos y se revuelve Entonces, ¿deces que si no me la abotono no conseguiré novio nunca? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Y por qué dices eso como si fuese algo positivo? Porque si tuviese novio seguro que no te permitiría hacer cosas como esta Si tuviese novio seguro que no te permitiría hacer cosas como esta Ah, abrocharle la chaqueta Además, tú cuidas de mí mucho mejor de lo que haría cualquier otra persona Y por todo ello pienso dejarla sin abotonar Deja de decir cosas tan vergonzosas No he dicho absolutamente nada vergonzoso Bueno, tanto da Tú límitate a intentar levantarte un poquito antes Solo si tú intentas acostarte antes Vale, vale Tenemos un trato, pues Supongo que es cierto que se nos da mejor cuidar el uno del otro que cuidar de nosotros mismos Sí, supongo que sí Y digo yo ¿Por qué no vienes a despertarme por la mañana? Ya lo estás volviendo a hacer, Sayori Jo, para de una vez Lo decía en broma Yo qué sé Contigo es imposible determinar de qué palo vas Vale, compis Mónica nos llama a todos de repente ¿Por qué no compartimos los poemas que hemos escrito? Bien Cade, estoy deseando leer el tuyo Sí, lo mismo digo No consigo transmitir mucho entusiasmo Pero aún así Sayori se va dando saltitos a por su poema Por cierto, ¿os acordasteis de escribir un poema anoche? Sí Dejo de estar relajado de golpe No me puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso Me costó encontrar la inspiración para hacer algo que no había hecho nunca Pues creo que es el momento perfecto para compartirlos en grupo ¡Qué ganas! Sayori y Mónica parecen entusiasmadas al sacar sus poemas Sayori lo trae en una hoja arrugada que arranca de un cuaderno de espiral Mónica, en cambio, ha escrito el suyo en un cuaderno de redacción Desde donde estoy sentado, veo a la perfecta la caligrafía de Mónica Natsuki y Yori también obedecen a regañadientes y meten la mano en sus bolsas Yo hago lo mismo ¿A quién le enseño mi poema primero? A Sayori que es tu amiga Sin duda, Sayori es la chica con la que más a gusto lo compartiría Por supuesto No en vano, es una buena amiga ¡Ay, Dios mío! Esto es una maravilla, Kade ¿Eh? ¡Me encanta! No tenía ni idea de que fueras tan buen escritor Sayori Me da que estás exagerando un montón No se me da nada bien lo de escribir Sinceramente te digo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Bueno, puede que sea por eso Porque yo tampoco tengo ni idea de que me gusta Uf, bueno, supongo que la opinión de Yuri es un poco más constructiva que esta Puede que incluso la de Natsuki ¿Me aseguras que no te gusta solo porque lo haya escrito yo? ¿Eh? Bueno, a ver, está claro que eso también suma Considero que te conozco mejor que mucha otra gente, ¿sabes? Así que cuando leo tu poema No es solo un poema Es un poema de Kade Y eso hace que sea aún más especial Es como si pudiese percibir tus sentimientos en él Sayori abraza la hoja de papel contra el pecho ¡Qué rarita eres, Sayori! Me alegra que al menos hayas escrito uno Que vayas escribiendo cosillas es algo que recuerdo que formas parte del club Aparte del hecho de que estoy de pie justo delante de ti en el aula del club Sí, claro Todavía no le he cogido el gustillo del todo Pero eso no implica que vaya a romper mi promesa ¿Ves? Es tal y como dije antes, Kade En el fondo no eres nada egoísta Experimentar con cosas nuevas para hacer felices a los demás Eso es algo que solo está al alcance de gente de corazón puro Este tiene motivos ocultos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Vamos a pensar que sí Gracias, Sayori No sé si Sayori llega a comprender plenamente mi motivación para estar aquí Ya, eso digo yo No obstante, no puedo negar que ella fue uno de los motivos para unirme al club Sabiendo lo importante que es todo esto para ella y tal Sí Y me voy a asegurar de que te lo pases en grande aquí, ¿vale? Eso será mi forma de darte las gracias Vale, confío en que cumpa tus promisas, pues Bien Bueno, ahora te toca leer mi poema, ¿no? No te preocupes que se me da fatal Eso ya lo veremos Querido rayo de sol Tu brillo atraviesa mis persianas por la mañana Siento que me has echado de menos Me besas en la frente para que te salte de la cama Haces que me frote los ojos para desplazarme ¿Quieres que salga a jugar? ¿Confías en mí para alejar las nubes de la lluvia? Miro el cielo azul El cielo es azul Es mi secreto, pero también confío en ti De no ser por ti, dormiría para siempre Pero no estoy loca Oh, espera, es un poema para mí, ¿no? Tu brillo atraviesa mis persianas por la mañana Siento que me has echado de menos Me besas en la frente para que salte de la cama Haces que me frote los ojos para desplazarme ¿Quieres que salga a jugar? ¿Confías en mí para dejar las nubes de la lluvia? Ah, no, está hablando al sol, ¿no? Miro al cielo, el cielo es azul Es mi secreto, pero también confío en ti De no ser por ti, dormiría para siempre Pero no estoy loca Es un poema al sol, ¿no? Quiero desayunar Sayori Esto es solo una intuición, pero ¿Has esperado hasta esta mañana para escribir esto? No Solo un poco No se puede contestar solo un poco a una pregunta de sí o no Me olvidé de hacerlo anoche Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor No seas borde Aún así me esforcé a tope Ah, claro No me refería a que fuese un mal poema Te quedó bastante majo A ver cómo te diría yo Transmite algo que es muy tuyo ¿En serio? Sí Sobre todo ese último verso Prepararé huevos con tostadas Incluso... Ay, espera Ah, preparé huevos con tostadas Incluso a pesar de que llegaba tarde a clase No es bueno saltarse el desayuno Luego me paso todo el día de mala leche Bueno, supongo que no tiene sentido discutir En fin, gracias por enseñármelo Ha sido muy divertido Mónica es la mejor ¿Ah, sí? La próxima vez no me olvidaré Pienso escribir el mejor poema de la historia Bueno, pues lo espero con ganas ¿A quién se lo enseñamos ahora? Venga, a Yuri Observa fijamente el poema Para un minuto Tiempo más que de sobra para leerlo Ah, perdona Me olvidé de empezar a hablar No pasa nada No te veas obligada a hacerlo No me siento... A ver, es solo cuestión de traducir mis pensamientos en palabras Espera Vale Ese es el primer problema que escribes, ¿no? Pues sí ¿Por qué lo preguntas? Tan solo quería asegurarme de ello Tras leerlo me pareció Que ese podría ser el caso Perdona Ah, sí que es malo ¡No! Ay, acabo de alzar la voz Uf, lo siento mucho Yuri oculta la cara entre las manos No puedo evitar pensar que han pasado varios minutos Y aún no hemos sacado nada en claro Supongo que a Yuri le lleva un tiempo a acostumbrarse a la gente nueva No pasa nada, no se ha notado ¿Qué has dicho? Vale A ver, es que hay una serie de hábitos de escritura Que suelen ser típicos de los nuevos escritores Bueno Tras haber pasado por ello yo también Acabé aprendiendo a reconocerlos Creo que lo más destacable que les veo a los nuevos escritores Es que intentan marcar mucho su estilo Está siendo un poquito pedante Si... Tengo una duda Si hubiera escrito el poema más hacia ella ¿Me contestaría de otra manera? Igual es porque como no es su rollo En otras palabras Tienden a elegir un estilo que dista mucho del asunto a tratar Y acaban intentando hacerlos casar de forma artificial El resultado final es que Tanto el estilo como la expresión Se resienten Parece que la actitud de Yuri Cambia radicalmente en cuanto tiene claro que decir El tartamudio desaparecido Y habla como una experta Obviamente eso no es algo de lo que se te pueda culpar Hay muchas habilidades y técnicas diferentes para escribir hasta el poema más sencillo No se trata solo de encontrarlas y potenciarlas De hecho conseguir que funcionen como un todo Es posiblemente la parte más compleja Puede que te lleve tu tiempo Pero es cuestión de práctica De aprender experimentando y de probar cosas nuevas También espero que todas las integrantes de este club Te hagan comentarios útiles Aunque Natsuki podría... Tener cierta debilidad Eso sí ¿Debilidad? ¿A qué te refieres? Mmm... Bueno, da igual No debería hablar así de las demás Lo siento No pasa nada Todas se meten ahí como caca, eh Menos... Menos a Yuri No sé si Yuri Se está pidiendo perdón a sí misma a mí o a Natsuki ¿Te importa si leo ahora tu poema? Adelante Me gustaría explicarte el proceso creativo que seguí Yuri sonríe con gesto ensoñador Como si fuese una oportunidad única para ella Lo cual en cierto modo es bastante gracioso ¿No se supone que esto es un club de literatura? El fantasma bajo la luz Los bucles de mi pelo se iluminan bajo la luz, Ámbar Se bañan en ella Debe ser este La última farola que queda La única que resiste el paso del tiempo Yo no sé si esto tendría que rimar Soy un analfabeto de la poesía Entonces no sé... No sé si es que lo han traducido Sin esforzarse en que rime O que esto sí que rima Bueno, empiezan... La última que aún no han cambiado Por lo enfermizo tono verde-azulado del futuro Me baño en ella En calma Respiro aire del presente Pero vivo en el pasado La luz centellea Y también... Yo también centelleo No entiendo de poesía Pero... Es que está muy bien que intente repetir palabras Pero... No me ha impresionado Muy pedante Me ha parecido como pedante Al estilo de la explicación que me ha dado ella Lo siento Tengo una letra horrible ¿Qué? No estaba pensando en eso para nada No sé cómo has tardado tanto en leerlo Ah Bueno, eso es porque no estoy acostumbrado a leer manuscritos Ahí va Seguía para abajo Lo cierto es que me parece Que tiene una letra preciosa ¿Eh? Vaya, qué alivio También me ha gustado mucho el poema Era cortito Pero aún así... Ah, vale Conseguía ser muy descriptivo ¿No te pareció demasiado corto? Suelo escribir poemas más largos Por lo general En absoluto Me alegro mucho de que te haya gustado Si te soy sincera Como es la primera vez que los compartimos Quería escribir algo un poco más agradable Algo fácil de digirir, supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Claro Aunque en realidad la historia no es sobre un fantasma, Kade ¿En serio? Vaya, pues creo que no lo has entendido La verdad es que yo no le he prestado atención a... A que se trataba En fin, supongo que solo echaste un vistacito rápido por encima Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus pensamientos, sentimientos y experiencias a través de su obra Por lo general, una obra oculta mucho más que una simple historia, un cuadro o una imagen En este caso, puede que la protagonista del poema no sea más que una comparación simbólica y metafórica con un fantasma Alguien que no puede despegarse del último lugar en el que se sintió a gusto Y que es incapaz de dejar atrás el pasado Y por ello mismo, pronto se quedará sin nada Si lo pones así, el poema gana mucho en solemnidad Ni se me había ocurrido A lo mejor, porque también es... Es que no le he prestado atención al poema Pero también yo le podría contestar Bueno, a lo mejor es que tú has fallado como artista en transmitir todo eso que querías transmitir En un texto en el que repites cuatro palabras y que tiene tres líneas Tampoco hay que ser borde Pero es que ya ha sido un poco dura conmigo, eh Es impresionante No ha sido nada, en serio Pero este, como es un poco pringao Bueno, me alegro mucho de que pienses eso Me ha gustado más el de que quería desayunar No olvides que es siempre cuestión de tiempo que empieces a entender mejor estas cosas Sí, quizás tengas razón Supongo que tocará seguir intentándolo Confío en ti Eh... Venga, Mónica Hola, Kade Whatsapp ¿Qué tal lo estás pasando? Mmm... Esto, bien Genial, me alegro Por cierto, ya que llevas poco aquí y todo eso Si tienes alguna sugerencia para el club Como actividades nuevas O cosas que podamos mejorar Soy todo oídos Que no te dé palo comentar lo que se te ocurra, ¿vale? Vale, lo tendré en cuenta Pues claro que me da palo comentar lo que se me ocurre Casi que prefiero no meterme mucho en estos beneniales hasta que esté más integrado En fin ¿Te apetece compartir tu poema conmigo? Me da un poco de corte Pero supongo que no me queda otra Tranquilo, Kade Hoy estamos todos un poco cortados, ¿sabes? Pero es el tipo de barrera que todos acabaremos derribando con el tiempo Sí, eso es verdad Le doy mi poema a Mónica Mmm... Me gusta Creo que es muy del rollo de Sayori Yo lo he dicho Yo iba a hacer Yo iba a coger las palabras En base a lo que me gusta a mí No en base a lo que creo que a otra persona le puede gustar Al final Eh... Intentar ser otra persona para gustar a alguien Es un error garrafal Porque mucha gente, sobre todo al principio de la relación Quiere gustarle mucho a esa otra persona Y... Al final tú básicamente estás acostumbrando a esa persona A algo que no eres tú Y tarde o temprano como eres va a salir Y no vas a estar a gusto en la relación Si no puedes ser tú mismo Así que no hagáis eso No tengo ni idea, ¿eh? No estoy para dar consejos de amor Es solo mi opinión ¿Ah, sí? Sayori y tú sois muy amigas, ¿verdad? No me sorprendería que tuvieses ese tipo de cosas en común En fin Es verdad que somos muy amigos Pero Sayori y yo somos muy diferentes Mmm... Sí, es posible Pero igual hay otras similitudes que no podrías ni imaginar La forma en la que habla de ti Es como si ambos os preocupaseis muchísimo Porque el otro esté bien Aunque lo mostréis de maneras distintas Todo acaba siendo más parecido de lo que piensas Eso es lo que siento al leer tu poema Mmm... ¿Seguro que no estás viendo más de lo que hay? Puede ser Me caches en la mar Suena igual que Yuri En fin Que la forma de escribir de Sayori es bastante dulce Se nota que le gusta explorar las emociones Como la felicidad y la tristeza ¿Quién iba a decir que alguien tan feliz Pudiera disfrutar de la tristeza? Ya, no me lo esperaba, la verdad En fin Para gustos los colores Y tú tampoco deberías tener miedo a experimentar un poco Seguro que acabo probando un montón de cosas distintas Creo que me va a llevar bastante tiempo Sentirme cómodo con todo esto No pasa nada Me encantaría ver cómo pruebas cosas nuevas Es la mejor manera de encontrar tu propio estilo Los demás son un poco tendenciosas con sus propios estilos Díselo a Yuri Pero tranquilo que yo siempre estaré aquí Para ayudarte a encontrar el estilo que mejor encaje contigo No te obligues a escribir como los demás quieran que escribas Mira, estás mucho más maja que Yuri Fíjate, eh Yuri al principio digo Venga, vamos a apostar por ella Pero... Tampoco es que tengas que impresionar a nadie ni nada parecido Pero... Claro, esa es la cuestión Yo no sé si a lo mejor Si hubiera elegido un topic que gustaba más a Yuri A lo mejor Yuri no hubiera sido tan... Tikis mikis Ja 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 En fin, ¿te apetece leer mi poema? No mucho No te preocupes No se me da muy bien Pareces muy segura de ti misma para alguien que dice no ser muy buena Bueno, es que tiene que parecer que soy una persona segura Pero eso no significa que siempre me sienta así, ¿sabes? Entiendo Bueno, pues vamos a leerlo Vale, el agujero en la pared Es imposible que fuera yo Mira la dirección en que sobresale la masilla Un vecino escandaloso Un novio enfadado Jamás lo sabré No estaba en casa Miro dentro buscando una pista No No veo nada Me tambaleo Ciega velada como un rollo de película que alguien dejó al sol Pero es tarde Mis retinas Ya se ha quemado en ellas para siempre la imagen absurda Solo es un pequeño agujero No era demasiado luminoso Era demasiado profundo Se alargaba para siempre hasta ocuparlo todo Un agujero de infinitas opciones Ahora me doy cuenta de que no estaba mirando dentro Estaba mirando fuera Y él, al otro lado Era quien miraba dentro Interesante Bueno, ¿qué opinas? Tienes un estilo muy improvisado, creo que se llama Lo lamento No soy la mejor opción para pedir la opinión No pasa nada Sí, esa clase de estilo se ha puesto muy de modo últimamente Muchos poemas empiezan a poner énfasis en medir bien los tiempos entre palabras y besos De ese modo transmiten mucha más fuerza cuando lo recitas en voz alta ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? Ah, bueno, no sé muy bien cómo explicarlo Supongo que podría decir que hace poco he tenido una especie de epifanía Es algo que ha influido un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Una revelación Sí, algo así Me pongo nerviosa al hablar de cosas tan profundas Porque es todo como demasiado intenso Quizás pueda explicarlo cuando todos nos llevemos mejor En fin Aquí va el consejo poemil del día A veces cuando escribes un poema o una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto concreto Si te esfuerzas demasiado en intentar que dicho punto sea perfecto Nunca avanzarás Oblígate a escribirlo como sea Y ya lo irás puliendo luego Otra forma de expresarlo sería la siguiente Si dejas el boli apoyado sobre el mismo sitio durante demasiado tiempo Acabarás teniendo un gran borrón de tinta Mueve la mano y deja que fluya Es mi consejo de hoy Gracias por escucharme Cuando yo producía música Que desde que se me rompió el ordenador La verdad es que el anterior ordenador No me ha instalado los programas de música Es verdad, yo intentaba muchas veces Sacar una estructura así bastante general Y luego vas haciendo cambios y cosas Porque si te encierras demasiado en un bucle A veces es como infinito Y además pierdes objetividad Cuando escuchas mucho Demasiadas veces la misma parte de una canción Es como que ya Es que ni la diferencias Y al día siguiente la escuchas Y dices, jolín Es que suena distinta ¿A quién enseño mi poema? Dice, cachondos Y no hay nadie más Bueno, es más o menos Lo que esperaba de alguien como tú No te cortes, ¿eh? Ay, perdona No digo que sea malo, hombre Digo que no me produce ninguna emoción Vamos Que no es lo bastante adorable Para tus gustos tan raritos ¿Quieres que te dé un sopapo o qué? Casi me... Casi me paso Ay En fin, supongo que tendré que enseñarte el mío Aunque tampoco es que te vaya a gustar Las águilas vuelan Los monos saben trepar Los grillos saltar Los caballos saben competir Los búhos aguantan sin dormir Los guepardos saben correr Las águilas volar Las personas lo pueden intentar Pero poco más Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho Me ha gustado Me ha gustado mucho Me esperaba Que iba a parecer como muy absurdo al principio Con todo el tema de los animales Pero al final iba a tener Un significado Que da para mucho de qué hablar Al final el que menos me ha gustado Es el de Yuri Muy... Muy pretencioso Muy... Es que soy muy profunda Anda Te dije que no te iba a gustar Sí que me gusta ¿Qué? Esta yo creo que al final Probablemente sea la más maja de todas Ya lo veremos Dime la verdad Es la verdad ¿Por qué estás tan convencida De que no me iba a gustar? Bueno Porque sí En el instituto todo el mundo piensa Que todo lo que escribas Ha de ser algo mega sofisticado y tal Así que la gente no suele tomar Muy en serio mis textos Pero acaso el objetivo de los poemas No es que la gente pueda expresar sus sentimientos Exactamente Ah, bueno, que lo ha dicho él Bueno, cada vez estamos de acuerdo El estilo que tengas al escribir No invalida ni resta El valor del mensaje que quieres transmitir Bueno Eso no es del todo cierto, ¿no? Es como decir que las formas No hacen que pierdas o ganes razón Eh... Sí, eso es Me gusta que el estilo sea fácil de leer Pero con una historia que te dé lleno en los higadillos A mí eso me gusta mucho la literatura Yo no he sido capaz de leer Tolkien por eso Bueno, sí que he leído El Hobbit Pero intenté leerme los libros del Señor de los Anillos Y no fui capaz O sea... Yo lo siento Llevaba como 40 páginas Y todavía me estaba describiendo Eh... Los pomos de las puertas De las casas de la comarca Y dije, vale, ya está Suficiente para mí Eh... Pero vamos, que es una cuestión de gustos No digo que sea malo ni nada Pero a mí me gusta literatura un poco más... Más... Directa Por ejemplo, por eso me gusta mucho La saga de Canción de Hielo y Fuego Los libros de Gerard de Rivia Me encantaron Sobre todo los primeros Los de... Los de relatos cortos Me flipó ese libro Tal y como ocurre con este poema Lo cierto es que puede hundirte un poco De estar siempre rodeada de gente Que hace cosas maravillosas Así que decidí escribir sobre el tema Ajá, entiendo El estilo de escritura sencillo También tiene otra cosa muy buena Que se le da más importancia Al hecho de jugar con las palabras Por ejemplo Yo puedo intentar rimar todo el poema Pero no rimar el último verso a propósito Suele ayudar a transmitir la emoción En la última línea ¿Cómo has hecho tú? Supongo que le has transmitido Más emociones de las que pretendía Eso es lo que implica ser una profesional Me alegro de que hayas aprendido algo No te esperabas algo así De la más joven del club, ¿eh? Supongo que no Decidí seguirle la corriente Con él su último comentario Me da igual la edad que tenga cada una Pero si Natsuki está orgullosa de su trabajo No pienso arrebatarle eso Una actitud muy correcta Supongo que no falta nadie He hecho un vistazo por el aula Ha sido más estresante de lo que pensaba Es como si todas me estuviesen juzgando Por lo mal que escribo Aunque intenten ser amables Es imposible que mis poemas Estén a la altura de los suyos Después de todo esto Es un club de literatura Lanzo un suspiro Supongo que es culpa mía Por meterme en este fregado Al otro lado del aula Sayori y Mónica Están charlando alegremente Mi mirada se clava en Yuri y Natsuki Intercambian hojas de papel con cuidado Están compartiendo sus poemas Me fijo en cómo cambian sus expresiones A medida que leen Natsuki frustrada Frunce el ceño Por suerte Yuri sonríe con amargura Este vocabulario se las trae ¿Eh? Perdona, ¿has dicho algo? Ah, no es nada Natsuki devuelve el poema al pupitre Desdeñosamente con una sola mano Es bastante sofisticado, supongo Ah, gracias El tuyo es Kuki Pues yo creo que O sea, fuera de bromas Yo creo que realmente El poema de Natsuki Tiene mucho Es mucho más complejo Y o sea, si te pusieras a discutir Sobre lo que ha dicho Tiene mucho más de lo que hablar Yo creo casi Que el poema Que ha hecho Yuri Y sin embargo Lo ha transmitido De una manera muy divertida Y más fácil De percibir ¿Cómo que Kuki? ¿Acaso no entiendes El simbolismo que guarda? Claro, ¿qué es eso? Es evidente que trata Sobre el sentimiento De desidia ¿Pero qué dices? Bava, no has entendido Nada ¿Qué tiene eso de Kuki? ¿Desidia? ¿Hablaba de la desidia? A lo mejor yo no entiendo El todo el significado De la desidia A lo mejor el inculto soy yo Ya, ya lo sé Hablaba Del vocabulario supongo Solo intentaba decir algo agradable ¿Eh? ¿En serio te ha costado Decir algo positivo? Gracias Pero ha sido de todo menos agradable ¿Qué ha pasado? Podría hacerte un par de sugerencias Si quisieras sugerencias Se las pediría a alguien Que le hubiese gustado Y para tu información Sí que ha gustado A Sayori, por ejemplo Y también a Kade Por tanto, soy la que te daré Encantado algunos consejos Para empezar Disculpa Agradezco tu oferta Pero me he llevado mucho tiempo Crear mi propio estilo No pienso cambiarlo En un futuro próximo A no ser que me cruce Con algo especialmente inspirador Y por el momento No es el caso A Kade le ha gustado mi poema Que lo sepas Incluso me ha dicho Que le ha impresionado Natsuki se levanta de golpe ¿Eh? No sabía que tenías tantas ganas De impresionar al nuevo Yuri ¿Eh? Eso no es Lo que pasa Yuri también se pone de pie Es que estás celosa Porque Kade aprecia Más mis consejos Que los tuyos Madre mía ¿Y tú cómo sabes que No prefieres los míos? ¿Tan creído te lo tienes? Yo no Si me lo tuviese tan creído Me esforzaría Para que todo lo que hiciese Quedase rematadamente Kuki Eh, eh ¿Estáis todas bien? Sí, pues ¿Sabes qué? No es a mí A quien le han crecido Las tetas por arte de magia En cuanto apareció Kade Oye, qué chungas Tío De verdad, eh Que mete mierdas Natsuki Ah, que ha sido a esta A la que le han crecido Los pechos Pensaba que lo decía Por la otra Que no se podía abrochar El este Oye, Natsuki Eso es un poco Tú no te metas ¿Me lo han dicho a mí? Es que no sé No me gustan las peleas Chicas De repente las dos Se giran hacia mí Como si acabaran De percatar mi presencia Kade Estás intentando Hacerme quedar Como la mala Eso no es verdad Ha empezado ella Si se diera menos aires Y aprendiera de una vez Que un estilo de escritura Sencillo es mucho más eficaz No habría pasado Nada de esto Para empezar ¿Qué sentido tiene Escribir unos poemas Tan rebuscados Solo porque sí? Hay que ponérselo fácil Al lector Para entender el significado No obligarle A que se esfuerce A comprenderlo A ver, yo creo que Un balance está bien, ¿no? Ayúdame a explicárselo Kade Espera Si en nuestro idioma Hay tantas palabras Tan profundas y expresivas Es por algo Son la única manera De reflejar sentimientos Y significados complejos Al evitarlas Además de ponerte Límites Necesarios Estás desperdiciando Su potencial Tú me entiendes ¿Verdad, Kade? Ay ¿Y bien? Un segundo ¿Cómo he acabado Metido en esta situación? Ni siquiera sé escribir Pero es posible Que me gane La simpatía De la chica Con la que coincida Con que tiene que ser Ay Es que esto es importante Está claro Es que estoy por pedirle Ayudas a Yori ¿Sabes? Pero entonces me las gano A las dos de A ver Estoy de acuerdo Con Natsuki Pero el comentario Que le ha hecho Sobre los pechos Me ha parecido Muy fuera de lugar Eso es verdad Quiero decir Al final Yori Puede ser pedante Pero tampoco es Maleducada Ni cruel Exactamente Natsuki Se nota que es Más infantil Ay, ay, ay Venga Por lo del comentario Que le ha hecho Vamos a ir con Yori Además que Yori Me gustaba más Al principio Natsuki Tienes razón Me ha gustado tu poema ¿Ves? Espera Pero eso no es excusa Para portarte Como una busona No tendrías que buscar peleas Solo porque alguien Opine distinto Eso no es lo que ha pasado Para nada Yori no se ha tomado Mi poema en serio Entiendo Yori Tienes un talento brutal No es ningún secreto Que has conseguido Impresionarme Bueno, eso Pero esta es la cosa Por muy simple o sofisticado Que sea el estilo de alguien Esa persona Vuelca sus sentimientos En lo que escribe Y se convierte En algo muy personal Por eso Natsuki se sintió atacada Cuando dijiste Que su poema Era cookie Entiendo No me di cuenta De que Lo siento Pero tú te pasaste Demasiado Natsuki Yori no tuvo Mala intención Si lo hubiera dicho Como te sentías No habría pasado Nada de esto Para empezar ¿Estás de broma? Es exactamente Lo que hice Fue ella la que Natsuki Ya está bien Es que estás muy infantil No creo que sea mala Pero sí que es un poco chunga Es que el comentario ese Ahí de Pues tú No sé qué Meterse con la apariencia física De alguien Cuando Si Si ella ha hecho algo Meterse relleno Ponerse un calcetín O Colocárselas de otra manera Obviamente es O porque quiere impresionar O porque tiene algún tipo De inseguridad Y si tú te das cuenta De eso Sacarlo para hacer daño Es muy ruin Ambas habéis dicho Cosas que no pensáis De verdad Yuri se ha disculpado ¿No crees que tú Deberías hacer lo mismo? Natsuki aprieta los puños Al final nadie Se ha puesto de su lado Está arrinconada A estas alturas Su actitud desafiante Se debe a que ya no puede Con la presión Al final me siento mal Por ella A veces cuando me siento mal Me ayudo mucho A dar un paseo Y despejarme en la cabeza Sayori No hace falta que ¿Sabes qué? Voy a hacer eso Así no tendré que veros Las caras durante un buen rato Sin prevención Aviso Natsuki agarra su poema Y se va a echar una furia De camino a la puerta Lo arruga con las manos No Y lo tira a la papelera No lo hagas Natsuki No hacía falta que hiciera eso Mira al otro lado del aula Yuri tiene la barbilla Enterrada en las manos Mientras mira fijamente Su pupitre Me acerca yo con cuidado Y me siento a su lado Ay ¿Estás bien? Qué vergüenza No entiendo cómo he podido Comportarme así ¿Ves? Ella es más madura Lo está reconociendo O eso parece Seguramente ahora mismo Me odiarás No, Yuri ¿Cómo iba a sentirte frustrada Después de que te trataran así? Has hecho lo que habría hecho cualquiera No voy a pensar nada malo de ti por eso Bueno Vale, te creo Hay gente que le sale ser así Hay gente que es muy inteligente Y le sale mostrarlo de esa manera Supongo que al final Hay que entender Quién lo está haciendo Porque es un sobrado Y quién lo está haciendo Porque simplemente es así Y no lo hace con mala intención Pensaremos que Yuri No lo hace con mala intención Gracias, Kade Eres demasiado bueno Me alegro de que estés en el club Ah, no tiene importancia Una cosa más Eso que dijo Natsuki Lo de ya sabes Jamás haría algo tan vergonzoso ¿Veis? A esta le ha matado El tema de lo de los pechos Así que ¿Qué dijo Natsuki? Bueno, da igual Ha hecho muy bien Hacer como que no lo ha oído Voy a hacer un poco de té Ah, buena idea Prepara más de una taza, ¿vale? Sí Vale, compis Ya va siendo hora de irse ¿Y qué os ha parecido Lo de compartir los poemas? Ha sido muy divertido Pues creo que ha merecido la pena Ha estado bien Más o menos Y tú, Kade ¿Qué me dices? Sí, yo diría lo mismo Ha estado bien ponerlos en común Genial Entonces ¿Mañana haremos lo mismo? Y lo mejor Habéis aprendido algo De compartir los poemas Con el club Así que los siguientes Serán aún mejores Le doy vueltas a una idea Sí que he descubierto Qué tipo de poemas Prefiere cada una de las chicas Con suerte Así conseguiré causar Mejor impresión A la que más me guste Asiento con la cabeza Más decidido que nunca Kade Volvemos a casa Claro, vamos Jejeje Sayori me sonríe La verdad es que hacía tiempo Que Sayori Y yo no pasábamos Tanto tiempo juntos Y No puedo decir Que no lo esté disfrutando Ubu Sayori Sobre lo de antes Y guardamos la partida Y volvemos Y lo dejamos por aquí Vamos a ver Qué es lo que le dice Pero mañana Quiero saber cosa parecida No quiero hacer el vídeo demasiado largo Me gustaría intentar subirlo hoy Eh... Si no quizá Bueno Mañana Aunque no Bueno sale Creo Cuando he guardado Creo que sale Cuando lo estoy grabando Quiero saber cosa parecida Quiero saber si os gustaría Ver más de este juego En el canal De momento no ha salido nada Ni creepy Ni de terror Pero en teoría Por ahí van los tiros Me habéis dicho Que se vuelve todo Muy loco Así que yo confío En vuestra palabra Es divertido Pero obviamente es muy distinto A mí todo el tema De la hipersexualización Es algo que no me interesa Y tampoco me hace Excesiva gracia Creo que de momento No han caído en nada de eso Eh... Así que bueno Más allá de los diseños Y todo eso Quiero decir Por eso yo nunca jugué A este juego de primeras A mí el tema De esos dibujos Hipersexualizados No es algo que No me llama la atención Para nada No digo que tenga nada de malo Cada uno Allá con lo que le mole Pero a mí es algo Que no me llama la atención Pero si me decís Que esto merece la pena Y que tenéis ganas De que lo sigamos viendo Yo me lo estoy pasando bien Es divertido, eh Lo que es la historia Parece que está bien Así que tengo ganas De ver como se tuerce todo Quiero saber cosa parecida Y yo solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!